Hola Estamos aquí en Ostia como ha rayado eso Pa que veas Le sé mover el chistos Le sé mover me sé rayar Wey que trasero Bueno me voy a dejar esta mona china ya que los otros me dan miedo Que más se puede hacer aquí Se supone que también puede ser más interactivo esta cosa Si no te da miedo No te da miedo una mona china con ojos de botones Y un conejo terrorífico Terrorífico Ok puedo agarrar este lápiz Hey Chris Counter Terrorists Wey Jalín Ahora somos La escuadra wey Chris miró el espejo Hey no Que pasa Mario Ahora si déjame aquí ¿Sabes que me voy a quedar como estaba? Mario No no te veo abajo Pachaco quítate de encima Pa sucio Quítate de encima Sucio Muy bien Controles rápidos X X Así Ah X En conclillas Formación snake Si Ah exacto perdón X no hace nada C Es agachadito Si ¿Por qué no me carga mi monito wey? Hola 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 Que yo me voy ahora Espera Eh nos tendríamos que meter a una partida Hola 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 Esto me lo teño Bueno Jajajajaja por dios hasta que llegaste le llamamos el pecho el pecho ya tengo ya tengo vida resuelta te metes a jugar es que tengo que aparecer se ponerme en un aburro un aburro que no sé no se vela pues con la r y yo también quiero nada aquí macura la verdad déjame calar la primera vez que lo pruebe y el apoyo esto es que me han quitado la kimakura dame mi almohada mi almohada dame la crack tú esto es difícil mejor voy dámela déjame voy a abrir mi navegador hoy dios estoy grabando oh por dios yo no ahí estaba cargando si o no si o no si o no no creo mira mira atentamente y te voy a decir cuál es la respuesta tú me la hijo tu perra no me aplaude que quieres no vamos de aquí porque yo sé que este huevo va a hacer que se re todo yo lo he visto en un juego como ram no porque le querís ay dios mio no se ni no sabía ser ni espejo hostia ahí se prende el espejo donde está acá le picas al espejo y te va a salir el espejo hostia si le picas al espejo hostia tengo que hacer o no 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 se me va a haber todo 3 el crello de palma está muy bien ya sabemos quién es el impostor y como que tienes ahí regular lo que vendría en el micrófono como que se está despegado se está de esos lados no te cuento nada pero te lo cuento todo parece radio de los 90 es el triple h no te imaginas el que se conoce amigo amigo no sé si lo sabes pero tienes una bola ahí en tu cabeza tienes un número y es el 8, es feo 7 se te acionando ¡Yo también! ¡Otomo dachi! ¡Hanata no caa! ¡Nihongo des! ¡Nama, bro! ¿Y you? El rato se siente su paracorral ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yes or no, my friend! ¡You! ¡Hostia puta! ¡Helosco, Tiwi! ¿Estás bien, Eloti? ¡No! ¿Cómo me veo? ¡Uy! ¡Quédate así! ¡Quédate así! ¡No, no lo tomo! ¡Mario, ven! ¡Mira! ¡Parece mueble o algo! ¡No! ¡Oigan, ven al cuarto! ¡Al cuarto! ¡Cómo me veo! ¡Estás bien chueco, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck me! ¡Ay, Dios, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Él dice que sí! ¡Él dice que sí! ¡No! 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 ¡Kala! Con esa voz de... de... de transvesti... de transsexual... ¡No, mejor me voy! ¡Bye, buenas noches! ¡Ya me morí! ¡Y me tiré por la ventana! ¡Hostia! ¿Cómo te tiras? ¡Yo también me tiré! ¡Y caes en un vacío, no! ¡Llegas a otro mapa y dices! ¡What the fuck! Ok. Ok. Pues saltan aquí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Scotty enseñando para ti! ¡Ah! 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 ¡Es más! ¡Búscame a mí también! ¡Y el que me busque! ¡Va a hacerme a Ni-chan! ¡Puta madre! ¡Este es otro! ¡Mario! ¿Por qué estás haciendo? ¡No sé! ¡Vario, odia a tus pies! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mi dueño! ¡Qué choralidad! ¡Sí! ¡Qué choralidad! ¡Si! ¡Justamente Tyler! ¡No me dueño! ¡No me dueño! ¿Túas es? ¡Estas, dos bienes! ¡Estas sé! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ehhh! ¡No! ¡No sé! ¡oh, está! ¡Ismae! ¡Poweret! ¡Suspera! ¡Oh, por Dios, ¡qué es! No puedo hablar francés. No, no sé cómo hablar francés, pero... You only say we and... ¡Otro lobo! No puede ser, ¿Otro lobo? ¿Un lobo? ¿Cómo mueve los brazos? What? ¿Están viendo cómo mueve los brazos? ¿Hogdog? ¿Qué es un hogdog? Le papu le mató le guaguay. Mario, quédate quieto, quédate quieto. Vale, vale, vale. Mira. Mira guacha, 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 guacha. Si te pegas lo suficiente... ...puedes despegarle eso. What are you guys doing? We're watching a... ...nepo vid. ¡Adiós!